¿Qué es cosa? ¿Cómo hay ambos? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias. 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 4-5 score natin. Nuhahabol po si Boss Bulantoy. Race 8 po yung laban natin na. Score 4-5. 4-5, 4-5 ba? Lamang lang isa si GB. No, no, no. Calean. Dio. Pau. 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 Oh Oh y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 All of the days are in decision game. ¡Suscríbete! 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 Analo si GB, score nila 7-8, decision game, mga idol. Analo si GB, tapos na po'y el laman natin. Inline na po' tayo ha, maraming salamat sa nanonood.